Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una chocotorta. Necesitamos 300 gramos de queso crema, 300 gramos de dulce de leche, media taza de café, dos paquetes de chocolina. Colocamos el queso crema y el dulce de leche en un bol. Y mezclamos. Bueno, ahora agarramos una chocolina y la mojamos con el café. Y en el plato la colocamos y hacemos así con todas las galletitas hasta formar una capa. Una vez terminada la capa de chocolinas, agregamos la mezcla y la esparcimos. Y después ponemos chocolinas de vuelta. Una vez terminada la chocotorta, la llevamos a la heladera por 24 horas. Y así es como que ahora chocotorta. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!